La vida como vos Se golpea en la pared Y cada vez me duele más Y estoy lejos de esta vez Nunca pido tu ayuda Estoy solo otra vez Los que amo me golpean No lo puedo entender No suelen que al contrario Siempre hubo que beber Y me besa y parado Tanto, tanto, otra vez Y no te veo creciendo Digo, siempre estás igual Y yo me miro en el espejo Siempre sube mi verdad No ves como eres Ya todo es externa Los amé una vez Y sueño en tus manos Me enseñaron a ser Caminando con tu voz Me enseñé eso a mis hijos Vamos, vamos Este es tu sueño ¡Suscríbete al canal!